¡Guapa! A veces Me encuentro contigo Cuando no te espero Tras la sorpresa Me toca pensarte Eras una vez este maldito cuento ¡Guapa! Aún sigo Creyendo en el polvo de las mariposas No quiero unas alas Que vengan ya rotas El mar El mar siempre supo guardarme el secreto Él me pide su trozo de arena Y después se perfiere vaciando montañas Para cuando llegue aquella que le hace bajar la marea Te sentí tan dentro que a veces que siento que estás al lado Me gusta contarte lo que me ha pasado Hasta que descubro que he hablado sola Llegó para irse conmigo en mi ángel A la hora del viento Me hizo llorar al rezarme muy lento La hora de llenar donde no me murió Te sentí tan dentro que a veces presiento que estás al lado Me gusta contarte lo que me ha pasado Hasta que descubro que he hablado sola Llegó para irse conmigo en mi ángel La hora del viento La hora del viento Me hizo llorar La hora de llenar donde no me murió Te sentí tan dentro 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 Tan dentro